Mi caja de Pandora De Samara Acosta Aquí, en mi mundo de amor sin esfuerzos ni conflictos Con mi frente desnuda de hombres Acelerando lentamente La velocidad del borrador De la pizarra de mis sueños Hago mis anotaciones mentales De la acción de estar profundamente enamorada Y soy incapaz de ello Sin que intervengan las lágrimas La poesía La música y todo Se destemplan las alarmas Se alborotan apoyados en su paño de rojo terciopelo Los órganos de los sentidos Al primer intento de abrir mi caja de Pandora Tan solo el primer resquicio de luz Los observo puesto en pie como varillas de abanicos Que despliego al recordarte El almíbar de tu oído El desparpajo de tus caricias Ese inmemorial perfume a hierbabuena La carnalidad de tu corazón a vista de pájaro Y el aroma inmenso A poses fatigosas Que no le queda tinta en la pluma de sus laberintos Para seguir con estos misterios Que van a contrapelo Descorazonándole Amedrendándole el fluir de sus lamentos Y me dejan Tocando mi propia oquedad Mi insufrible piedad Amor Yo quisiera refugiarme en esa tu religión Con la que te tocar fondos críticos Dejar mi cordura Mi demente sensatez Atada a la locura de tu émpeto Ven, ven a descifrar mis códigos y códices Y arráncame de este socavón de seguridad Rompeme las pausas sonoras de este corazón raquítico Ven y borra mis asombros Enajena mis sentidos olvidados Ahora en acción Sé que el alma es como el vino Pero tan apocalíptica me siento Que amar es llorar y me lamento Levantando tsunamis Ante tal devastación Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.